Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA del día de ayer Algunos partidos más interesantes, otros por ahí un poquito menos, pero hay de todo para hablar Porque sucedieron cosas bastante importantes y comencemos a comentar justamente no sin antes Como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Obviamente el partido se robaba todas las miradas, era este que estamos viendo en pantalla, ¿no? El de Denver contra Minnesota Pero la jornada arrancaba un poquito más temprano con la buena victoria de Cleveland sobre Memphis Lillies Después de un primer tiempo que fue parejo, la verdad Memphis con todas las bajas que tiene y todo, le planteó un buen partido a Cleveland que no viene tan bien, la verdad Pero Cleveland sobre el final ya a partir del tercer cuarto, finales del mismo empezó a sacar diferencia y lo terminó ganando bien Pero la verdad que el primer tiempo de Lillies fue muy bueno, fue un partido bastante, bastante interesante Hasta allí, el equipo de Cleveland lo termina ganando, en este caso de la mano, como no puede ser de esta manera, ¿no? De Donovan Mitchell, jugó un partidazo, Donovan, 29 puntos, 8 asistencias Creo que el mejor partido de Donovan desde que ha vuelto de la lesión, esta última lesión que tuvo No había tenido un partido tan, tan, tan bueno y ayer la rompió toda, la verdad Estuvo espectacular, bien acompañado por Jarrett Allen, jugó bien Jarrett Allen, como suele ser bastante habitual También suele ser un jugador bastante parejo 16 puntos para él, 10 rebotes, 5 asistencias, buen partido, defensivamente bien también Mowgli, 12 puntos, 12 rebotes, buen partido Buen partido de Garland, también en este caso, 16 puntos para él, 9 asistencias Muy buen partido de Darius Garland Y desde el banco apareció Karis Levert con 18 puntos La verdad también, buen partido para Karis Levert Importantísima Victoria a un equipo de Cleveland que la verdad que no viene tan bien Y cada victoria que logren sacar, cada triunfo que puedan llegar a tener Es un poco de aire, no es un poco de oxígeno, es un pequeño respiro que tiene el equipo La verdad que le viene muy bien Le viene muy bien realmente ganar algún partido más a Cleveland Cable Como para llegar sobre todo a playoff de la mejor manera A ver, para empezar, para estar en playoff, porque todavía no estaba 100% definido que lo iban a estar Pero para empezar en ese sentido Pero además también, van a estar seguramente en playoff Para llegar de la mejor manera posible dentro de lo que se pueda Y hacer, digamos, el mejor papel posible En este caso por un equipo del que se espera bastante, la verdad Ayer, el primer tiempo, reitero, decepcionó al equipo No estuvo bien, pero cuando tuvo que apretar, el equipo apretó Y se terminó llevando el partido de buena forma Termina siendo un buen partido de Cleveland En cifras de, en este caso, 110 a 98 Buena victoria del equipo de Cleveland que hoy igualmente No, mañana, perdón, tiene un partido muy importante contra Indiana Ese sí, ese sí es importantísimo para Cleveland Para ver para qué están Bueno, ese es clave, realmente Averemos qué sucede El de ayer era casi una victoria obligatoria Pero la verdad que ganaron y terminaron ganando bien Por otra parte, Memphis, bueno, dio pelea Memphis dio pelea, la verdad No se puede pedir mucho más, digamos, a un equipo conformado por Scottie Vipen Jr. Jaila Arabia, Lamar Stevenson, Gigi Jackson y Trey Jamison La verdad que mucho más Y en el banco está Timmy Allen, Xavier Simpson, Jack White Más no se le puede pedir al equipo Que además, jugadores que ni siquiera están acostumbrados a jugar juntos Son todo un rejunte de jugadores medio doble vía Contratos 10-10 días O sea, más no se puede pedir La verdad que jugó bien el equipo La Arabia jugó muy bien Cosa clave, importantísimo Porque es un joven que tiene un talento bárbaro, obviamente Pero que todavía no lo ha podido demostrar del todo en la NBA 32 puntos para él 22 para Gigi Jackson Que sigue jugando muy bien también No estuvo especialmente acertado 7 de 21 de campo Pero terminó con 22 puntos Buen partido igualmente Y Scottie Vipen Jr. que también sigue jugando bien 18 puntos para él Yo creo Que Scottie Vipen Jr. se ganó un lugar para la temporada que viene Por lo menos con contrato doble vía Yo creo que se lo ganó Porque la verdad que está jugando bien Evidentemente que no le alcanzó Igualmente a Memphis Pero la verdad que hicieron un buen partido Las cosas como son Pero otra parte Buen partido evidentemente Que también hizo Dallas contra Miami Lo pasó por arriba La verdad que Dallas lo pasó por arriba a Miami Partidazo de los Mavericks Que están imparables Imparables están los Mavericks Y a partir de esta victoria de Dallas Ya está 100% garantizada La primera serie confirmada de playoff Que es la de Clippers Contra Dallas Mavericks Todavía no está 100% garantizado Que Clippers sea local Pero en la serie digamos Que tenga ventaja de localidad Pero es cuestión de que Clippers Ganar un partido más Que lo va a ganar Porque le quedan dos partidos muy fáciles Así que esa va a ser la primera serie Seguro que como Clippers Con ventaja de localidad Cuarto Clippers Quinto Dallas Ya está casi casi 100% confirmado Pero seguro que se van a enfrentar igualmente Linda serie La verdad Linda serie que ya hemos tenido Además Tanto en 2020 como en 2021 Es medio que La tercera será la vencida Para Dallas en este caso Veremos que sucede Pero ayer Dallas La verdad dejó un partidazo Y Dallas es quizás El equipo más en forma de la NBA Bueno Sería irrespetuoso para con Boston ¿No? Decir eso Porque Boston es el mejor equipo De la temporada regular evidentemente Pero Dallas viene ahí La verdad Dallas viene ahí Está peleando esa situación también Y está bien arriba Si uno conceptúa digamos Quienes han sido los mejores equipos De los últimos dos meses Bueno Dallas seguro Top 5 seguro Y top 3 seguramente también La verdad que la están rompiendo Y ayer no fue la excepción Jugó un partidazo Dallas La verdad Jugó un partidazo Dallas Ya en el segundo cuarto El equipo logró sacar 25 puntos de ventaja Y con eso terminó el partido Con eso ya está Ahí De ahí en más El partido se terminó En un momento Miami Ahí medio que amagó A ponerse Se llevó a poner Creo que a 8 puntos 9 algo así Nunca tuvo chance La verdad La verdad Nunca tuvo chance De llevarse el encuentro Dallas volvió a apretar un poquito Volvió a sacar diferencia Lo ganó bien La verdad Lo ganó muy pero que muy bien Partidazo Los Mavres que están A un nivelazo Realmente está a un nivelazo Especialmente defensivo Porque a ver Ofensivamente está bien el equipo La verdad que en ataque funciona Pero en ataque el equipo funciona O sea Tenés un equipo con Luka Donc Se echa a Irving Y funciona Evidentemente que va a funcionar Casi seguro Muy raro sería que no funcione El ataque ya estaba medio De antemano Medio previsto Que iba a andar medio bien Pero Dallas se ha convertido En uno de los mejores equipos Defensivos de la NBA En el último tiempo Los últimos meses También si uno toma como referencia Los últimos dos meses Dallas está bien arriba Entre los mejores equipos defensivos Y eso Es sorprendente Y eso es Muy meritorio La verdad Muy meritorio Derek Jones está haciendo Un trabajo bárbaro PJ Washington la verdad Que también Gafford la verdad Que también Realmente Realmente Creo que hay que darle Un poco de mérito A Jason Kidd Que le pegamos mucho a Kidd Le pegamos muchísimo Kidd evidentemente Y todo su cuerpo técnico Por supuesto Pero habitualmente Es un técnico Bastante bastante criticado Pero en este sentido Creo que lo ha hecho Muy pero que muy bien La verdad que Derek Jones Fue un descarte total De Chicago Incluso que Chicago Le va como le va No lo quisieron renovar Lo dejaron libre Se lo llevó Dallas Está jugando increíble PJ Washington Nunca había defendido bien En su vida la verdad En Hornets Era un desastre Defensivamente Yo sé que la gente No ve mucho a Charlotte Y los fanáticos De Dallas tampoco Pero créanme Que era un horror PJ Washington en defensa Y está defendiendo Muy bien la verdad Y Gafford bueno Era un jugador normalito La verdad No es un mal pivote Evidentemente Gafford Pero en sus tiempos En Washington Era un jugador Más o menos Correcto Pivot Top 20 de la NBA Por decir algo No era malo Era un correcto titular Pero la verdad Que la están rompiendo Los tres Están a un nivel Y encima Entra Exum Desde el banco Entra Claver Desde el banco Son buenísimos defensores Ellos dos Si siempre lo han sido La verdad Es que el equipo Logra dar un salto De calidad brutal Y encima Con un Irving Que está a un nivelazo 25 puntos ayer para él Con un Luka Que está a un nivelazo 29 puntos ayer para él Nueve rebotes Nuevas asistencias Y el equipo vuela 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 Este equipo Completamente Este equipo de Dallas Es una barbaridad Y reitero En el mejor momento Para estar bien Que es este momento En el momento En el que arrancan los playoffs En un par de semanas Están en su mejor momento La verdad espectacular Lo de los Dallas Mavericks Y todo lo contrario Para el equipo de Miami Miami es un desastre La verdad Es un desastre Este equipo Es muy flojo Miami Es muy flojo Miami Tiene la suerte Que está en la conferencia este Porque si estuviera en el oeste Estaría recontra Mega complicado Más todavía Pero bueno Como está en el este Ahí sigue medio que zafando Sigue teniendo alguna chance De meterse a playoff Pero la verdad Que en lo de ayer Fue medio casi que papelones Con lo de Miami No compitieron O sea no compitieron Yo sé que venía De back to back Miami Dallas también Pero Miami Había tenido un partido Con doble over En todo Que también tener doble over En contra Atlanta Es un llamado a atención Pero bueno Más allá de todo eso Yo entiendo que el equipo Medio estaba cansado Lo que sea Pero es que no compite Este equipo Le falta sangre A este equipo también Le falta un poquito De agallas A este equipo Es bien curioso El único Que realmente Medio saca la cara Por este equipo Es Tyler Hero Que desde que ha vuelto A la elección Ha jugado bastante bien Y es el único Que pareciera importarle Es el único Al que pareciera Que le molesta Perder Es el único Porque después Al resto Un frío Para jugar A De Baggio No está jugando bien La verdad A De Baggio Le pone ganas No creo que no le ponga ganas No está jugando del todo bien Lo que más me sorprende Es lo de Butler Lo de Jimmy Butler Es insólito La verdad Me encanta como juega Jimmy Butler Me fascina Me parece un jugador Eso es de mis jugadores preferidos No entiendo Cómo tiró 8 intentos a Laro Nada más ayer Cómo puede ser Vos sos la figura Del equipo 8 intentos a Laro Caleb Martin Casi que tiró El doble De lo que tiraste vos No lo entiendo La verdad No lo comprendo No lo sé O sea Yo sé que Muchas veces hablamos De que Miami Cuando llega a los playoffs Se transforma No sé qué Bueno Ver para creer Evidentemente Uno puede darle Un botito de confianza A partir de esto Pero la verdad Que hay que hablar De lo que pasa ahora Si pasa realmente Que en playoffs El equipo sube Bueno Fantástico Ya lo hablaremos en playoffs Pero hay que hablar De lo que está pasando ahora Y ahora La realidad es que Miami es un equipo Mediocre Re contra mediocre Es un equipo Normalito completamente Es un equipo Que vos lo ves Y este equipo Capaz que con un poco De suerte Entra a playoffs Se va en primera ronda Seguro La verdad que no da Absolutamente Ninguna certeza De nada Este equipo de Miami Ninguna certeza De nada Y es una pena Obviamente Porque uno quiere ver A Miami Lo más arriba posible Pero realmente No está No está evidentemente Para eso Evidentemente que no Con un Jimmy Butler A este nivel Con una de Bayo A este nivel La verdad que el banco De suplente Se ha caído también Kevin Love Sigue jugando bien Es algo positivo Pero la verdad que Miami es preocupante Muy preocupante Lo ve Miami A decir verdad Ayer se comieron Una paliza de 20 puntos Diferencias Contra un equipo de Dallas Que evidentemente Es muy pero que Muy superior Al menos en este momento Dallas era visitante Y demás Porque yo sé que bueno Venía en back to back Miami en doble over También todo Pero Dallas tiene El viaje de por medio Todo eso Que también cansa Y la verdad es que Nada eh Dallas lo pasó por encima Por otra parte Esto fue medio sorpresa La verdad Charlotte le ganó a Atlanta Y le ganó bien eh Le ganó sobre el final Con remontada incluida Partido bien extraño La verdad Porque parecía que Atlanta se lo llevaba bien Había sacado 18 diferencias En el tercer cuarto Parecía que estaba cómodo La verdad Llevaba 14 diferencias En el último cuarto Parecía que se lo llevaba bien Pero Charlotte empezó a cortar Diferencia Bien rápidamente En el final Y lo termina ganando Lo termina ganando Charlotte De la verdad A un Brandon Miller Que es una barbaridad Lo que juega este chico Es impresionante La verdad Hay que pedir perdón Todos los que dijimos Que era un error De Charlotte De elegir a Brandon Miller Por encima de Scott Henderson Tenemos todos Que pedir perdón La verdad Realmente nos ha tapado La boca Increíble Increíble Lo de Brandon Miller Es alucinante Realmente Lo que juega este chico Es brutal eh 27 puntos para él La verdad Partidazo 9-17 de campo Defiende bien O sea Hace todo bien Tira bien La verdad Impecable Impecable Una sola pérdida En todo el partido Es un jugador brutal La verdad Es un jugador brutal Después del resto Acompañando bien Porque fue un buen partido De Madre Bridges Fue un buen partido De Grand William Que lo están poniendo En medio de pivot Y hace lo que puede Grand William Pero no le va mal La verdad que Bridges con 18 puntos 16 para William 16 para Tremant También desde el banco Poku con 10 puntos Buen partido también para él La verdad que el equipo De Charlotte sacó Una victoria De donde no se lo esperaba Creo yo Creo que no se planteaba Ganar Charlotte En el día de ayer Sobre todo por como Iba el partido Pero lo terminó ganando Y lo terminó ganando bien Terminó haciendo un buen papel Un buen trabajo Y sigue Lo más importante A mi gusto Es que los chicos Están jugando bien Que Brandon Miller Está jugando bien Tremant incluso Que seguramente El año que viene Va a ser parte Está jugando bien Poku Ha tenido minutos Y está jugando bien Eso es lo más importante Para mi gusto En este equipo de Charlotte JT Thor entró un rato Entró bien también La verdad que el equipo Funciona Mismo Grand William Está jugando bien también Al equipo le está yendo bien El equipo está de buena manera Y el equipo Si bien es cierto Que pierde la mayoría de partidos Por lo menos da la cara En muchos Y alguno 2x3 puede ganar también La verdad es que Me ha gustado Ya lo del día de ayer Dieron todo Dieron pelea Lo intentaron Sobre el final Lo dieron vuelto O sea Muchas agallas También muchas ganas Mucho sacrificio Para este equipo La verdad Lo han hecho De muy buena forma Atlanta por otra parte Lamentablemente de ellos No puedo decir lo mismo Evidentemente que no A ver Un equipo de Atlanta Que está con muchas bajas también La verdad que le faltaba De John Temurray Evidentemente le faltaba Un montón de gente más Volvía Igualmente Traian Algún gracioso capaz Que puede llegar a decir Bueno Volvió Traian Y perdieron Los Atlanta Hawks Bueno No fue culpa de Traian Ayer la derrota La verdad Incluso se podría decir Que con Traian en cancha El equipo de Atlanta Tuvo un más 16 Y cuando salió Traian Fue que el equipo Se cayó a pedazos En línea general A lo largo del encuentro Pero no le alcanzó Evidentemente que no le alcanzó Y esto habla De un equipo de Atlanta Que bueno Le falta gente Es un equipo de Atlanta Que no está muy bien armado Es un equipo de Atlanta Que necesita Necesita armar un equipo Un poquito más Más interesante Porque no tiene alternativas No tiene muchas alternativas La verdad que no jugó Mal Atlanta de ratos ayer Pero bueno Esa caída tan estrepitosa En el final del partido Evidentemente te deja Con una sensación Que es bien rara Y perder contra Shalvo Yo que sé Te deja con una sensación La verdad Bastante bastante ambigua También Porque uno podía llegar a esperar Capaz que un partido Un poquito peleado O lo que sea Pero con victoria de Atlanta Sobre el final No podría pensar eso Yo sé que le falta Un montón de gente Porque falta E.G. Griffin Falta Sadie Bay Falto Kongu Falta Jaren Johnson Falto de Andre Hunter Ayer también O sea Muchas bajas Evidentemente Pero así todo Que se yo Volvía a Trae Young Por lo menos Alguna cosita más Pero bueno No pudo ser Igualmente Atlanta Ya no se está jugando Mucho a esta altura Va a quedar décimo Ya está No hay mucha chance De que no Así que por ahí Van los tiros En el equipo de los Hawks Veremos como les va En ese playing Contra el equipo De Chicago Bulls Del fin y al cabo Que ya está totalmente Definido de hace rato Por otra parte Brooklyn le ganó A Toronto 106 a 102 Este es el partido Menos importante Probablemente de la jornada Ganó Brooklyn Un partido bastante peleado Ahí sobre el final Fue un partido parejito De tú a tú Todo el tiempo La verdad Pero que lo termina ganando Por allí Brooklyn En los momentos más definitivos En cifras reitero De 106 a 102 Muy buen partido En este caso De Cam Thomas Como suele ser muy habitual 23 puntos para él 21 para Dennis Schroeder Buen partido de Schroeder También Después del resto Bueno un poquito más Un poquito menos de alguno Flojo de brilles Como toda la temporada La verdad El que me gusta mucho De Brooklyn Es Noah Clowney Este chico está jugando Muy bien la verdad 10 puntos para él 7 rebotes 7 tapas Metió Noah Clowney Impresionante Estuvo en el día de ayer Me encantó la verdad Y después bueno Desde el banco Alguna que otra cosita Cameron Johnson No lo hizo mal De Ron Sharp No lo hizo mal Pero bueno Partió ya Que define muy poco Para el equipo de Brooklyn Evidentemente Ya esperando que los Shokes Se termine la temporada De una vez No creo que tenga Muchas más ganas Brooklyn De salir a jugar Ya no se están jugando nada Ni siquiera de piques de ellos Así que no tiene mucho sentido Ya para Para ellos terminar la temporada Pero bueno Hay que salir a jugar Y el equipo salió Y jugó relativamente bien Y se termina llevando el partido Ante un equipo de Toronto Que bueno Tuvo en el día de ayer Un Grady Dick Bastante bastante bien 24 puntos para él 9 de 20 de campo Me gustó Grady Dick Jugó de buena forma Y 32 puntazos Para Emmanuel Quigley La figura de Toronto En el día de ayer Con 9 asistencias Buen partido De Emmanuel Quigley El resto lamentablemente No acompañó demasiado No fue un buen partido De Abagají por ejemplo Garrett Temple Jugó un rato No jugó bien Muchas bajas también Como ustedes estarán viendo Para el equipo de Toronto Bueno Hicieron lo que pudieron Pero no les alcanzó Para más que una derrota Partido parejo igualmente Pero derrota al fin Para Toronto Raptors Y buena victoria Del equipo de Brooklyn Por otra parte Muy buena victoria De Oklahoma También fue una paliza Esto lo pasó Por arriba Oklahoma Al equipo de San Antonio Sin ningún tipo De inconveniente La verdad Partidazo de Oklahoma Hay que decirlo todo No jugó Wemby Esto evidentemente Que es algo Que hay que tener en cuenta No jugó Wemby Y evidentemente No es lo mismo San Antonio Es que Wemby La verdad Es impresionante La gente creo que No se da cuenta Lo importante que es Wemby Para este equipo Claramente Defensivamente San Antonio Es de los mejores equipos Defensivos de la NBA Con Wemby en cancha Sale Wemby Y el equipo se queda a pedazos Ofensivamente También un poquito La verdad Es que es impresionante Es que es impresionante Pero bueno Oklahoma Lo ganó bien El encuentro Lo ganó muy bien La verdad Que lo Lo tuvo en sus manos De principio a fin O sea Ya en el primer cuarto Logró sacar casi 30 puntos de distancia Y la verdad Que después de ahí Fue un paseo total Logró sacar 42 En un momento Oklahoma Y en el último cuarto También Lo ganó con mucha solidez Buen partido Era el A ver No era lo que tenía que hacer Porque tampoco Uno pedía tanto Pero evidentemente Contra San Antonio Sin Wemby Tenés que ganar Es un partido Tenés que ganar Y Oklahoma Hizo el trabajo Perfectamente A la espera De ver como salía El siguiente partido El partido que tenía Como protagonistas Al equipo de Minnesota Y al equipo de Denver Nights Que era el otro partido Importante del oeste Por allí Un ratito más tarde Lo hizo muy bien Oklahoma No dejó absolutamente Ninguna duda De la mano De un Shai Que es un espectáculo De la mano De un Giddy Que jugó muy bien También Jalen Williams Muy bien La verdad Que el equipo Lo hizo fantásticamente Shai terminó Con 26 puntos 20 para George Giddy Con 12 rebotes Con 7 asistencias Buen partido de Giddy La verdad Me gustó un montón Jalen Williams 10 puntos para él 7 rebotes Buen partido Jalen Williams También Holmlin Muy bien en defensa En ataque Bastante correcto También 9.6 rebotes 18 puntos Desde el banco Para Gordon Hayward Cuidado con esto Porque ha sido Probablemente El primer buen partido De Gordon Hayward Con este equipo De Oklahoma City Thunder A ver si le sirve Esto a Hayward Como para sumar Un poquito Como para subir Un poquito En la motivación Y en la confianza Probablemente también A ver si le sirve Un poquito Para eso Porque evidentemente Le estaba costando Le estaba costando Y le faltaba Probablemente Un poquito de confianza En este caso Así que veremos También que pasó A Gordon Hayward La verdad Gran partido De Oklahoma Lo pasó por arriba No hay mucho más Que comentar La verdad No hay mucho más Que comentar Un partido De esta índole Realmente fue Una paliza total Y absoluta De parte de San Antonio Por otro lado Bueno lo mejorcito Fue Zach Collins 20 puntos para él El resto muy flojo La verdad Todo muy flojo Malak y Branham Más o menos De ratitos Medio que anduvo bien De ratitos no tanto Treyons Más o menos Alguna asistencia buena Por ahí medio que dio Pero muy flojo La verdad En general Muy flojo El trabajo de San Antonio En el día de ayer Que se comió Una paliza brutal Contra Oklahoma Evidentemente San Antonio Ya también Otro equipo está pensando En la próxima temporada Y sin Wemby Evidentemente que el equipo Anímicamente Pero sobre todo Es que dualísticamente También se cae No tenía mucha chance Y la verdad Que Oklahoma Hizo claramente El trabajo Por otra parte Milwaukee ¿Qué pasa con Milwaukee? Cuidado Es un equipo muy raro Milwaukee Es como que cuando No esperamos mucho De ellos Nos sorprenden para bien Y cuando estamos Medio entusiasmados Nos sorprenden para mal Últimamente venía mal El equipo realmente Pero bueno Metió una victoria importante Contra Boston Y ahora le ganó Muy bien a Orlando Que contra Boston Uno puede decir Bueno Boston viene jugando A media máquina Y es cierto Pero Orlando no viene jugando A media máquina O sea Orlando Necesita ganar también Porque todavía Orlando Tiene chance de caer Al play-in incluso Aunque ayer la derrota De Miami Obviamente le sirvió A Orlando Pero se viene Filadelfia por ejemplo Y juegan ahora A Orlando contra Filadelfia O sea Orlando necesita ganar Evidentemente Y la verdad Es que ayer Milwaukee Le ganó muy bien Me gustó un montón Y eso que no estaba Giannis Muy importante Evidentemente Me encantó O sea Lo de Milwaukee Hay que decirlo O sea Cuando juega mal Le pegamos Pero cuando juega bien Hay que decirlo Milwaukee ayer hizo un partido Impecable la verdad Estuvo increíble Milwaukee Me gustó en ataque Me gustó en defensa La verdad Partido sensacional De los Bucks En el día de ayer Fueron de menos a más Digamos sacando diferencia De a poquito Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y ya faltando algunos minutos El partido estaba completamente cerrado Llegaron a sacarle 27 de ventaja Y el resultado Termina siendo hasta un poco mentiroso Porque podría haber sacado Un poco más Milwaukee todavía La verdad Un espectáculo Ojalá siga así Milwaukee Si sigue así Milwaukee Es un equipo a tener medio en cuenta Para ser claro Nunca sabemos bien Cual es la versión de Milwaukee Con la que nos vamos a enfrentar Evidentemente Pero si sigue así Milwaukee La verdad Ni tan mal dentro de todo Bien por los Bucks Jugaron un partidazo Realmente de la mano De Lillard Que jugó muy bien 29 puntos para él 9 asistencias Partidazo de Lillard En el día de ayer 10-19 de campo además Gran partido realmente Edain Y gran partido también De Bobby Portis Bobby Portis terminó 14 de 18 de campo 30 puntos para él 9 rebotes 3 asistencias 5 robos de balón El partido de Bobby Portis Fue Alucinante Totalmente alucinante Fue buenísimo Me encantó Bobby Portis ayer Viene haciendo una muy buena temporada El principio de temporada De Bobby Portis No había sido tan bueno Pero últimamente La verdad Está jugando a un nivelazo Bobby Portis Y después el resto Muy bien también La verdad que el resto Colaboró bastante Brook Lope hizo un partido Bastante correcto en general Beverly otra vez titular Y el equipo con Beverly De titular Le va bien en general Creo si mal no recuerdo Tiene récord de 5-1 De 6-1 Algo así Cuando Beverly es titular Cosa no menor evidentemente Es que sigue sin generarme nada Obviamente que es Malik Malik o sea Totalmente descartable Para mi gusto Malik Beasley Puede jugar como suplente 15 minutos por partido Pero poquito más No me gusta demasiado Malik Beasley Fue el puntito más flojo Probablemente el partido ayer También Pero bueno Entró desde el banco ya De Crowder Crowder sí jugó muy bien La verdad 14 puntos para él Unos cuantos rebotes Tirando bastante bien La verdad que el equipo Ayer funcionó a las mil maravillas Y especialmente en el costado Defensivo Que a veces le cuesta Un pelín más Pero bueno Con la irrupción de Beverly Y Bobby Portis Y Brook Lope Haciendo un trabajo Un poquito mejor La verdad que lo hizo muy bien El equipo defensivamente Lo hizo muy bien Y logró llevarse Una gran victoria Clave Porque se venía la noche Para Milwaukee La verdad Y la presión además Que debe tener Milwaukee Es brutal Milwaukee debe estar Muy profesional ahora mismo Porque evidentemente El equipo bueno Dejaba dudas Venía de mucha derrota consecutiva Y todo La presión que debe tener Este equipo Creo que no debe haber Nadie a día de hoy En la NBA Con más presión que Milwaukee Debe andar O por lo menos Capazca alguno Pero está ahí Está en el top 3 Seguro Entonces a partir de esto La verdad que me encantó Mis días para Milwaukee Jugaron un partidazo ayer No me lo esperaba Jugaron un partidazo realmente De parte de Orlando Bueno La verdad que Orlando no Orlando jugó muy mal Ayer las cosas como son El único que me gustó bastante Fue Jalen Sacks Sacks jugó un partido Bastante correcto Y Banchero no hizo mal partido Tampoco 20 puntos para Banchero 18 para Sacks Jugaron bastante bien Pero la verdad es que Después el resto No acompañó nada Por lo menos de los titulares ¿No? Y después Defensivamente Que este es un equipo Que se construye Desde la defensa Hacia el ataque La verdad que fue un horror Orlando defensivamente ayer La ausencia de Franz Wagner Obviamente es muy importante Para este equipo Creo que la gente No se da cuenta Lo muy clave Y lo muy bueno Que es Franz Wagner Demasiado demasiado clave Es muy bueno ese chico Pero fuertemente muy bueno Y la verdad que Sin él a Orlando Le cuesta un poco Hay que decirlo todo Y después Por otra parte Si el equipo no acompaña Mucho le cuesta Lo mejorcito fue también Desde el banco Coulantoni Que entró muy bien En general Terminó con 23 puntos Pero no alcanzó La verdad que no alcanzó El resto otros Que a veces entran muy bien Como por ahí Mo Wagner O Isaac incluso Que a veces entran muy bien Ayer tampoco Tuvieron sus mejores partidos Medio para el olvido La verdad El partido de De Orlando Magic No le fue de la mejor manera Pero bueno Igualmente a ver Quiero decir algo Porque siempre hay alguno Que dice Bueno ese equipo chico Es medio pecho frío Lo que sea Siempre hay alguno Que aparece La temporada de Orlando Es brillante Pase lo que pase La temporada de Orlando Es brillante Es espectacular Así que por favor No quiero críticas a Orlando Que están haciendo un campañón A decir verdad Más allá de que tengan Alguna derrota O lo que sea La temporada de Orlando Es muy buena Ojalá que lleguen bien Que terminen bien la temporada Pero más allá de todo Por más que pierdan Todos los partidos Que ahora lo que se viene La temporada de Orlando Es buenísima Reitero Y este equipo Tiene realmente mucho Pero que mucho futuro Por otra parte Vamos con el partido De la noche Sin duda alguna Este era El partido Sí o sí De la jornada Partidazo Partidazo realmente Entre el equipo de Denver Y el equipo de Minnesota Timberwolves La verdad Se me fue el micrófono No sé qué pasó La verdad Fue un partido brutal O sea Todo lo que esperábamos De lo que era este partido Lo fue Al fin y al cabo Todo lo que esperábamos Que fuera Colmó todas las expectativas Partidazo Entre dos equipazos Evidentemente Fue victoria de Denver Sur el final Buena victoria de Denver Sur el final Lo mereció Denver Sur el final La verdad Las cosas como son Tres cuartos y medio Súper parejos Hasta aquí más o menos Pero como sabemos Siempre Partido importante Partido clave Partido difícil Denver se Concientiza A ganar el partido Y lo ganan Porque es el equipo Más clash Que yo he visto en mi vida Y pasa La verdad Que es imposible Ganarle a Denver Un partido así Es muy difícil La verdad Minnesota es un gran equipo Dio pelea Durante tres cuartos y medio Reitero Minnesota igualmente Jugando de visitante Un partido durísimo Sin Carl Anthony Towns Enfrente estaba Denver Con el equipo completo Lo hizo muy bien Minnesota Lo hizo muy bien Pero Denver Es Denver La verdad Es lo que hay Denver es un equipo Que está por encima Del resto Por lo menos en el oeste Y se nota Se nota un montón En los momentos definitivos Se nota Lo pongas contra quien lo pongas Lo enfrente contra quien lo enfrentes Los últimos tres, cuatro, cinco, seis minutos de partido Denver te liquida Si te quiere liquidar Te liquida Realmente Pasó una vez Pasó dos veces Pasó otra vez Se pasó toda la temporada Realmente pasó toda la temporada Y Denver se termina llevando el partido De muy buena manera Un gran partido de los Nuggets Para ponerse muy de cara A quedarse con el primer lugar En el oeste Al fin y al cabo Muy importante situación Evidentemente Pero Denver Muy probablemente Termine quedando primero Porque los dos partidos Que le quedan Ahora son bastante sencillos Entonces deberían ganar Los dos encuentros Y deberían quedar En este caso En primer lugar Si se da la lógica Dentro de todo Así que veremos Que pasa Pero tiene toda la pinta De que este partido Como que desempato Hay un poquito De la cuestión Y que Denver Muy probablemente Termine primero A la espera De ver quién queda Ahí en el segundo play Puede haber una primera serie Interesante Pero es que reitero Denver es un equipazo brutal Y Jokic es un jugador Increíble también Yo entiendo Que aburre a la gente Darle el MVP Siempre al mismo jugador Pero es que Jokic Es el mejor de todos Y sigue siendo mejor de todos Les guste a alguno No les guste a alguno Lo de Jokic es espectacular Yo entiendo Que Shaya ha hecho Una temporada magnífica Y tiene mucho mérito Yo entiendo Que Luka es un mega crack Y tiene mucho mérito Yo entiendo todo eso Pero es que Jokic Es impresionante Es increíble Es que es imparable Estaba Gobert Del otro lado Y Gobert no puede hacer nada O sea Minnesota Es el mejor equipo defensivo De la temporada Y no puede hacer nada 41 metió Jokic 11 rebotes 7 asistencias Un disparate Un disparate Lo de Jokic Otra vez Una vez más Y la verdad Sacó a relucir Todo su arsenal defensivo 2 de 12 del triple 16 de 20 de campo La verdad Una barbaridad Jokic jugó Un partido brutal Y muy bien acompañado Como siempre Por Jamal Murray Jamal Murray con 20 puntos Muy clave Evidentemente Es el escudero Que tiene Jokic Perfecto Porque es un jugador Que aparece Cuando hay que aparecer Y Jamal Murray Lo hizo fantástico Ayer otra vez La verdad Partidazo para él Encima Como si esto fuera poco Desde el banco El equipo también Tuvo alternativas Porque Ray Jackson Algunas de las veces Que entró Entró bastante bien Christian Brown Jugó muy bien Muy bien Jugó Christian Brown 8 puntos para él Muy sólido partido 5 rebotes Bien en defensa En ataque muy sólido Muy buen partido Christian Brown Y Peyton Watson También Otro vez jugó Muy bien La verdad Terminó con 3 puntos 4 rebotes 4 asistencias 6 tapas Partidazo también De Peyton Watson Muy buen partido también De Michael Porter Jr 18 puntos para él Muy sólido Ha tenido una buena temporada Michael Porter Después volvió Aaron Gordon Jugó bien Aaron Gordon Yo sé que no tiró muy bien Pero jugó muy bien Aaron Gordon Asistió muy bien Defendió muy bien La verdad que lo hizo Bárbaro Y Kyle LePow Jugó muy bien también Es un equipo este Muy sobrio Es un equipo este Muy sólido Es un equipo que es Máximo candidato Sin duda alguna De la conferencia oeste Lejos Lejos Hay muy buenos equipos A la conferencia oeste No le quiero quitar mérito Ni a Minnesota Que va segundo Obviamente Ni a Oklahoma Que anda por ahí también Ni después Clippers Es un muy buen equipo Evidentemente Dallas también Por supuesto Son todos muy buenos equipos Y los que vienen atrás Algunos son medios buenos también Y pueden dar pelea Pueden dar pelea Pero Denver es el mejor Evidentemente que Denver es el mejor Es muy claro Hay mucha Mucha diferencia Sobre el resto Y se nota A cada partido así Medio importante Denver marca la pauta De que son buenos Son buenos Realmente en serio Así que veremos Que sucede con ellos De aquí en más Pero la verdad Que ayer hicieron un partido Increíble Buenísimo partido de Denver Partidazo para ellos Que van expresos Al primer lugar De parte de Minnesota Igualmente Minnesota hizo un buen partido Como les digo No lo hizo mal Con Carl Anthony Tavos Quizás la cosa hubiera sido distinta Probablemente Tenían un poquito más de rebote Por allí Tenían un poquito más de tiro Encima ya no fue el mejor De los partidos de Nasrid Y eso evidentemente Le cuesta al equipo Por supuesto 13 puntos en este caso Para Nasrid No fue de los mejores partidos Que tuvo Y Gobert la verdad Que tampoco hizo De sus mejores encuentros Por allí Y eso también Un poquito le costó Al equipo Defensivamente no le pudo Parar a Jokic En el día de ayer 13 puntos igualmente Para Gobert 15 rebotes No estuvo tan mal Pero le costó un poquito Si que me gustó Anthony Edwards 25 puntos para él Me gustó Mike Conley 19 puntos para él La verdad que McDaniels No lo hizo mal Pero bueno Le faltó un poquitito más A Minnesota ¿No? Le faltó un pelín más De chispa a Minnesota Y le faltó alguna alternativa más Con Caldanto y Town Seguramente el partido Hubiera sido otro Que por suerte Va a estar disponible Ya para los próximos encuentros Según se dice El equipo evidentemente Que puede llegar a ser otro Pero la verdad es que Minnesota igualmente Hizo un buen partido Dentro de todo No es fácil jugar De visitante contra Denver Un partido tan importante Y encima jugándote Todo lo que te jugás Y encima sin Caldanto y Towns No es sencillo Minnesota hizo un buen partido Hizo un correcto partido Pero bueno Reitero Denver es superior Denver es increíble Y Denver es espectacular Sobre el final Te pasan por encima Te liquidan Sobre el final Los Nuggets Te liquidan A decir verdad Y para finalizar La jornada A ver Tenemos partido Entre Phoenix Y el equipo de Clippers Ganó Phoenix Alguno que no vio el partido Podría decir Bueno Phoenix Lo ganó bien el final 124 108 Lo ganó tranquilo Al fin y al cabo Hay 16 puntos de diferencia Ni tan mal Dentro de todo Ay Dios Lo que sufrió Phoenix Para ganar este partido Lo que sufrió Phoenix Para ganar este partido Llegó a ir arriba Clippers En el último cuarto Llevaban 6 de ventaja Y miren que Clippers Hizo todo para perderlo Tenía unas ganas De perder el partido Clippers Que no podían Ya faltaba Que Clippers Se meta la pelota Ellos solo En el aro propio No sabía que hacer Clippers Para perder el partido Obviamente que lo intentaron Con lo que tenían Pero La verdad es que Fue un equipo Clippers ayer Que no jugó nadie Literalmente no jugó nadie De los que juegan Medio habitualmente No jugó nadie Nadie No jugó Paul George Bueno Kawai Obviamente que no jugó No jugó Paul George No jugó Harden No jugó Westbrook No jugó Subak No jugó Norman Powell O sea 7 jugadores Estamos hablando Que le faltó a Clippers De los que juegan habitualmente O sea Le faltó a Clippers Sus 7 mejores jugadores Agarramos cualquier plantel Sacarle los 7 mejores jugadores Y eso es lo que te queda Clippers tiene un equipo Bastante largo Igual hay que decirlo todo Pero la verdad Sus 7 mejores jugadores Faltaban Dennis Mann Jugó 8 minutos Y salió Porque claro No tenía sentido ¿Para qué lo van a poner más? Salió No está lesionado ni nada Salió porque Salió Ya está Jugó PJ Tucker Como 24 minutos Jugó Koffey 37 minutos No es mal jugó Koffey Pero 37 minutos Brandon Boston Jugó 40 minutos 43 para Highland Con eso Con eso Clippers le hizo partido A Phoenix Sands Y que Highland llegó muerto Al final del partido Sí, claro Se cansó un montón Estaba calambrado Le metió 37 puntos Y 23 te metió Brandon Boston Que no juega nunca Brandon Boston No juega nunca 23 puntos te metió Lo de Phoenix Es muy preocupante La verdad Lo único positivo De Phoenix Es la victoria Y punto O sea Nada más Se puede decir bueno De Phoenix Del día de ayer Porque el equipo Es un papelón El equipo Es un papelón Es un horror El equipo La semana pasada Habían hecho Es muy raro Phoenix Porque no sabes vos Qué onda con este equipo No se sabe Qué es lo que va a pasar ¿Dónde va la situación De que Phoenix A veces juega medio bien? Y a veces Es esto de ayer La verdad Que no lo sé La verdad No me lo explico No lo entiendo O sea Qué es lo que les pasa Es una cuestión De actitud Es una cuestión De qué No lo sé Sinceramente no lo sé No sé bien Qué les pasa Por la cabeza A estos jugadores Pero la verdad Que fue Muy muy deseo Y antes Otra vez Phoenix Ayer Ganaron Reitero Lo único positivo Que se puede decir Es que ganaron Requirieron De 37 puntos De book Miren ustedes 37 puntos De book 26 de Bradley Bill Y 24 de Kevin Durant Todo eso Para ganarle duras penas A los últimos minutos A Clippers Sin sus 7 u 8 mejores jugadores O sea Miren Este es el nivel De Phoenix Suns Así como hay equipos Que a lo largo de la temporada Van evolucionando un poco Lo de Phoenix Es increíblemente decepcionante Increíblemente decepcionante Y alguno va a decir Bueno pero ganaron No sé qué Bueno Sí Perfecto La verdad que sí ganaron Eso es inobjetable Pero la verdad Que qué dudas deja Phoenix ¿Eh? Qué dudas deja Phoenix Phoenix a día de hoy De los equipos que andan Por ahí en la vuelta Y la verdad que no sé Yo a Phoenix Si juega play-in Contra Warriors Contra Lakers No sé No los veo No los veo La verdad Me sorprendería un montón Que ganen Pero nunca se sabe Porque Phoenix Es un equipo muy raro La verdad Nunca se sabe Qué es lo que te vas a encontrar Del otro lado Nunca sabes Si el equipo va a andar bien Va a andar más o menos Va a andar mal No lo sabes Nunca lo sabes Es como tirar una moneda Porque han tenido En la semana pasada Jugó muy bien Phoenix Varios partidos Jugó muy bien Phoenix Varios partidos Y ahora se cayeron Así de esta manera Perdieron el otro día Contra Clippers De manera insólita Y ahora Este partido Que hicieron otra vez Que reitero Fue victoria Pero La verdad Y el equipo Lo tuvo Re contra maltraer Re contra maltraer Te metió 37 puntos Highland Y 23 Brandon Boston Reitero O sea Es papelonesco Es papelonesco total Pero bueno Ganó Phoenix Al fin y al cabo Eso es lo único Que importa Al fin y al cabo Y es una victoria Importante de Phoenix Porque cambia un poquito El panorama del oeste O confirma algo En el oeste A falta de dos partidos O tres Para la mayoría de equipos A varios le faltan dos A la mayoría le faltan tres Pero hay algo Que obviamente Es importante A partir de eso Y es el hecho Aquí tenemos la tabla del oeste De que Tanto Lakers Como Warriors Van a jugar playing O sea La opción de quedar sexto Para Lakers Y para Warriors No existe más No hay más chance De que queden sextos Ninguno de los dos Matemáticamente No hay absolutamente Ninguna posibilidad De que queden sextos En este caso Así que esto Evidentemente Cambia un poquito La ecuación Como les decía anteriormente Esto pasa Esto pasa Porque tienen muchos Enfrentamientos directos Pelicans Phoenix Sacramento O sea Como alguno va a ganar Pasa lo que pasa Al fin y al cabo Así que bueno Reitero Importante Importante Esa situación Phoenix le saca dos partidos De ventaja A Lakers Bueno Necesitan ganar uno más Para quedar encima Evidentemente El equipo Angelino Si es que gana los dos Lakers en este caso Y con Warriors Paso un poco lo mismo Bueno Necesitan ganar un partido Phoenix para por lo menos Estar en el primer play-in Y después a ver Que pasa con New Orleans También A ver que sucede por allí Está todo bien parejo Pero la verdad Que las sensaciones Que deja Phoenix Pongamos por caso Que Phoenix tiene la suerte De quedar sexto Porque gana un par de partidos Y New Orleans no La verdad Que el equipo de Phoenix Igualmente No deja sensación De que va a pasar Una primera ronda Y nada por el estilo La verdad Que es un equipo Que evidentemente Se cae Se cae a pedazos Uno lo ve Y la verdad Que da estétrico Estétrico verlo Da tristeza Casi que verlo Es insólito No sé que pensarán Los fanáticos de Phoenix Capaz que hay algunos Que están entusiasmados Pero la verdad Que yo lo veo Siendo totalmente Neutral Porque Phoenix Tampoco es un equipo Ni que me caiga bien Ni que me caiga mal O sea Me cae totalmente neutro La verdad Que yo lo veo A Phoenix Sinceramente Me genera Una sensación Rara Sinceramente Me genera una sensación Medio extraña No me da mucha certeza Por otra parte Bueno Arriba quedó Denver primero Minnesota segundo Junto con Oklahoma Minnesota tiene Desempate a favor Por eso está segundo En este caso Después tenemos por allí A Clippers Junto con Dallas Estos dos ya están Cuarto o quinto En este caso Pelicans por allí Por ahí anda también Sigue sexto Al fin y al cabo Pero Phoenix Ahora se le arrimó Un poquito A ver qué pasa Pelicans Le ha sacado dos partidos De ventaja A Sacramento Cosa importante Cosa importante También al fin y al cabo Y después bueno Quedó todo medio igual Porque estos no jugaron Ninguno Ni Sacramento Ni Leica Ni Warrior Jugaron el día de hoy Importante Importante esto Y después está El resto todos eliminados Como siempre En el este Por otra parte Bueno Importante triunfo De Milwaukee Milwaukee con el triunfo Ayer bueno Se separa un poquito más De los que vienen atrás Y los que vienen atrás Justamente bueno Quedó todo bien entreverado También Buena jornada Para los Knicks Al fin y al cabo Porque perdió Orlando Y eso es importante Para los Knicks Por otra parte Cleveland lo pasa A Orlando Le saca un partido De ventaja completo Buena jornada También para Cleveland Al fin y al cabo Veremos qué sucede Cómo cierra la temporada Pero bueno La verdad es que Son puntos positivos por allí Se ha caído un poco Orlando La verdad Le queda un partido Contra Philadelphia El próximo viernes Ese partido va a ser Muy interesante También al fin y al cabo Tenemos a Indiana Por ahí en la vuelta También Tenemos a Miami Que obviamente Se cayó Miami A partir de la derrota Se cae Se cae fuerte A Miami Le quedan dos partidos Muy fáciles La verdad Puede ser claro Miami Está complicado La verdad Porque Miami Va a quedar casi seguro En play En esta altura Porque como les digo Philadelphia Le queda un partido Contra Orlando Y alguno de los dos Tiene que ganar Si o si No hay otra Y Indiana Bueno Algún partido más Va a ganar Creo yo también Entonces Muy probablemente Miami Quede finalmente Octavo O en play Por lo menos Séptimo Muy difícilmente Quede sexto Al fin y al cabo Después de la derrota De ayer Así que está todo Muy peleado Aquí también Muy peleado Realmente En el este Veremos cómo Se ha ilusido Toda esta situación Si les gustó el video Como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad De un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima Subtitulado